Bueno, vámonos inmediatamente, Gabi, Gabi, Brenda Milán dice, voy a arreglar las cosas con mi ex, ¿qué me dicen las cartas españolas? Las cartas dicen que por lo pronto no, que te sorprende algo nuevo que tienes, pero falta tiempo, como en un año. Bien, Carlos, ¿me ayudará mi amigo en el trabajo? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Las cartas dicen que no, pero hay otra persona que te apoya totalmente, tú crees que no te sirve, pero sí te va a servir. Itzer Torres, ¿tendré una relación estable con Adrián? Aquí dice que sí, pero está media sufrida esa relación, conocerán nuevas personas y hay dos personas que te van a agradar mucho. Gabi, Gabi, tu número telefónico, ¿a dónde te podemos localizar? Claro que sí, al 33-11-76-51-17, recuerden mi Instagram, es GabiGabi, pegado, cartas.españolas, agréguense al WhatsApp y atiendo por internet. Mañana nos vemos, para sacar todas las llamadas. Muchas gracias, GabiGabi, nos vámonos.